Residentes en el Distrito Municipal del Jaya aún esperan la culminación del Parque de la Zona, el cual, desde la primera gestión del actual director, quien está en su segundo mandato, inició, pero hasta la fecha no ha culminado. La obra luce abandonada. Esta constituye la promesa del único parque en la localidad. Lleva ese año y Pino lo ha hecho, no sé qué es lo que está esperando, porque hubiera seis años ya. Es una obra que se comenzó hace seis años y está paralizada. Te voy a decir algo honestamente. Pide mi amigo personal y esa obra está paralizada por falta de las autoridades. Soy amigo personal de él. Está paralizada por falta de las autoridades. Ahí está parada ese play. El play está abandonado totalmente. Porque aquí en esta comunidad se falta el deporte. A la creación de la juventud. Para que la juventud tenga la mente sana. En este sentido, el vocal Juan Ramón Santos admitió hace varios años que iniciaron los trabajos de construcción. Algo podrían iniciar en el próximo mes. Sí, el parque tiene unos cuantos años ya que se empezó. Pero por los problemas de los catratos que hubieron, hubo que coger parte del fondo de él para emplearlo en otro sitio. Pero ya, profundamente, ya le estamos dando seguimiento. Posiblemente estamos esperando ahora el presupuesto que viene ahora, al principio del mes que entra, para ya darle terminación a este parque. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.